Música Debiera bastar con inventar tus ojos Debiera bastar con hacerlos vivir Tus ojos abiertos son como tu historia Van solos contando mil cosas de ti Música Los veo cual si viera la esfera de un brujo Les veo países y escenas de amor Mas donde debieran quedar los jardines Y hacen instrumentos de hacer la labor Música Paula Pequeña hermanita Niña sin jardín Por no tener flores sembraste una en ti Sembraste una en ti Paula Yo pudiera darte un inmenso jardín Si pudiera darte todo mi país Todo mi país Música Yo sé de los cientos de suertes que corren Música Las flores silvestres Las flores sin jardín Música Pero también sé Que sequías y piedras Música No pueden con una razón de vivir Música Paula Pequeña hermanita Niña sin jardín Por no tener flores sembraste una en ti Música Sembraste una en ti Música Paula Yo pudiera darte un inmenso jardín Música Si pudiera darte todo mi país Todo mi país Todo mi país Música 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 Música